Bienvenidos, en esta clase vamos a descargar e instalar el IDE oficial de Spring, Spring Tools, que está basado en Eclipse. Bueno, nos vamos a la página Spring.io, bajamos al final y acá aparece Tools, hacemos un clic. Por defecto tenemos Spring Tools para Eclipse, para versiones Linux, Macintosh y Windows, para 64 y también para 32. Bien, pero también hay otras alternativas, por ejemplo si bajan un poco más tenemos Visual Code y Atom. En el curso vamos a ver Eclipse, que es el más estándar, el más oficial para trabajar con Spring y el que se utiliza en la mayoría de las empresas. Pero si tienen experiencia pueden utilizar el que quieran, Visual Code o Atom. Ahora, si no tienen mucha experiencia, recomendaría seguir el curso con Eclipse, con Spring Tools para Eclipse. ¿Qué vamos a utilizar? Bien, lo descargan y justamente comienza la descarga. Y esperamos un rato y después lo descomprimimos en la misma carpeta donde instalamos el JDK, en la carpeta de nuestro curso. Perfecto, acá lo tengo. Entonces con clic derecho lo descomprimimos, extraer aquí. Perfecto, acá está. STS o Spring Tools Suite, la versión 4.3, Realiz. Acá está, basado en Eclipse. De hecho es un Eclipse que ya viene con el plugins de Spring instalado. Pero antes, en Spring Cloud, en nuestra carpeta principal del curso, vamos a crear un nuevo directorio. Nos vamos a crear clic derecho New Folder o desde el terminal con mkdir, como quieran. Workspace. Bueno, esta carpeta es importante porque acá vamos a guardar todos los proyectos del curso, en Workspace o espacio de trabajo. Bien, vámonos a Spring Tools STS y lo vamos a ejecutar. Bien, muy parecido a Eclipse, acá nos pide el Workspace, el directorio para guardar los proyectos. Bueno, justamente nos vamos a la carpeta Workspace que creamos recién, dentro de C2.SprimCloud. Perfecto. Y opcionalmente, hacemos un clic acá, lo marcamos, para que después no nos pregunten nuevo si queremos configurar el Workspace. Ya lo tenemos configurado, simplemente lo marcamos para que no pregunte. Y Launch, para ejecutar. Bien, y simplemente acá cambia la ventanita de Eclipse por la de Spring Tools. Y acá tenemos nuestro Eclipse o Spring Tools Suite. Si nos vamos a Help, acá tenemos el Marketplace para descargar plugins, instalar plugins, Eclipse, User Storage, en fin. Sobre Spring Tools Suite, acá aparece la versión. Acá tenemos Eclipse, si fijan, es un Eclipse, pero viene con el plugin de Spring instalado. Otra alternativa es instalar Eclipse de forma separada y instalamos el plugins en el Marketplace. Como por ejemplo, en Help, Eclipse Marketplace, aparece una ventanita y en Find, acá podemos buscar por Spring Tools. Esto es solamente para explicar, nada más, no es necesario que lo hagan. Se fijan, Spring Tools. Acá está plugins y ya viene instalado. Está listo, no tenemos que hacer nada. Esa es la ventaja de utilizar Spring Tools. Cerramos. Acá tenemos el botón de Boot Dashboard, que justamente ya está activado. Acá tenemos esta pestaña, Boot Dashboard. Es el tablero o panel de nuestras aplicaciones Spring Boot que ejecutamos. Acá van a aparecer después todas las aplicaciones que tengamos levantadas o desplegadas en nuestro ambiente de desarrollo. La podemos levantar, la podemos reiniciar, la podemos detener, en fin. Cosas que veremos más adelante. Acá, la primera vez, nos permite crear proyectos. Por ejemplo, crear un nuevo proyecto de Spring o de Spring Boot. Podemos hacer clic acá. Y acá quería explicar una cosa. Bueno, esto después igual lo voy a ver en detalle. Pero acá aparece la versión de Java. Se fijan la 8, la 11 o la 12. Pueden utilizar cualquiera de las tres. Durante el curso, principalmente utilizo la 11. Pero acá seleccionan el JDK que ustedes tengan instalado. Ya sea la 8, la 11 o la 12. Bien, lo demás se explica después. Siguiente. Acá tenemos dependencia. La última versión de Spring Boot. La estable. Y acá aparece toda la dependencia de Spring Boot. Y acá me quiero detener un segundo. Aunque después igual lo explico. Esto también cambia un poco en la última versión. Esto no tiene nada que ver con Spring Boot. Más que nada con Spring Tools. Con el plugins de Spring Boot. Para seleccionar dependencia. Pero es algo visual. Nada más. En la próxima clase, cuando creemos los proyectos, se van a dar cuenta que cambia un poco. ¿Por qué? Por ejemplo, acá aparece web. ¿Ya? Pero acá no hay un scroll visible. Tengo que bajar con la rueda. A primera vista no se ve. Pero con la rueda bajo y aparece web. Perfecto. Y antes, esta dependencia Spring Web Starter se llamaba web. Y a muchos le confunde. Porque cuando creemos los proyectos, aparece solamente web. Pero ahora se llama Spring Web Starter. Pero es lo mismo. Es web. El componente web de Spring Boot. Así que para web seleccionan Spring Boot Web Starter. Bien. Y pasa lo mismo con DevTools. Anteriormente, se encontraba dentro de Core. Acá había una carpeta, una categoría que se llamaba Core. La quitaron. Y ahora se llama Developer Tools. Entonces DevTools aparece acá. Spring Boot DevTools. Bueno. Ahí cuando creemos los proyectos se nos da cuenta. Y también NSQL. Con JPA. Antes se llamaba JPA a secas. Ahora se llama Spring Data JPA. Pero un tema de nombre. Un tema visual. No tiene nada que ver con la dependencia en sí. En el PomeXML. Ni en Gradle. Más que nada, es algo visual. De hecho, por detrás de escena. La dependencia en Maven se llama exactamente igual. Es la misma. Cambia el nombre visual. Y así puede haber uno que otro cambio. Pero netamente visual y es de nombre. Pero es bastante intuitivo. Bien. Voy a cancelar. Solamente quería mostrar este tema. De todas formas, la próxima clase es de actualización. Y voy a hablar un poco más sobre esto. Voy a cancelar. Bien. Y por último, acá en Windows. Nos vamos a Preferencias. Por acá tenemos Maven. Y tenemos por acá Instalaciones. Hacemos un clic. Y aparece Maven embebido. Por lo tanto, había mencionado en la clase anterior que Maven viene incluido dentro de Eclipse. No es necesario instalarlo. Ahora bueno, si queremos, lo podemos instalar y configurar aparte. Pero ya viene listo. Listo para trabajar en Eclipse. Y también tenemos Java. Nuestro JDK. También aparece instalados JRE o JDK. Y acá tengo el JDK 12. Y acá también quería explicar un tema. El JDK, la versión 12, la 13, la 14. Bueno, las versiones van cambiando. Y van a empezar a aparecer nuevas versiones cada 6 meses. Cada 6 meses, Oracle va a lanzar un nuevo JDK. 13, después 14. Pero con mejoras a nivel de core. Con nuevas características. Y sobre todo, con mejoras de bugs. Arreglar problemas. En fin. Pero todo el código de Java. Todo lo que antes funcionaba. Va a seguir funcionando en los nuevos JDK. No hay cambios. Así que por ese lado, no se preocupen. En el momento de grabar este video. Estamos trabajando con la última versión JDK 12. En 6 meses más, va a estar la 13. Y después la 14. Bueno, ahí tienen que instalar una de las más actualizadas. También hay un detalle. Hay que tener cuidado. Porque cuando recién sale una nueva versión de JDK. Por ejemplo, cuando salió la versión 12. Durante el primer mes. Todavía no tenía soporte Eclipse. Entonces cuando recién sale. Es mejor instalar una versión anterior. Que sí tiene soporte para Eclipse. Y para Spring Tools. O incluso otra alternativa. Instalar un plugin en Eclipse. De soporte para ese nuevo JDK. Para que no haya problema. Pero bien, son detalles. Y ya estamos listos. Entonces a partir de la próxima clase. Podemos empezar a crear nuestras aplicaciones. Nuestros proyectos. Nada más. Nos vemos.